¿Qué hay Bladers? ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien. Como ya vieron en el título del video y en la miniatura, pues vamos a hacer la espada de la rosa azul. Ya me la venían pidiendo desde hace mucho y se las prometí a los 700 suscriptores, pero desafortunadamente no la pude subir hasta ahora. Hay muchas versiones de esta espada, o al menos eso aparenta porque aquí la vemos como que con unos cristalitos, luego acá como que con unos pétalos y luego aquí otra vez como que con cristales pero en pico. Entonces me voy a centrar en esta imagen y vamos a hacer una buena versión de esta espada. ¡Vamos allá! Bueno Bladers, primero que nada, igual que siempre, vamos a hacer el plano de nuestra espada. Me costó mucho trabajo hacerla, si pueden sacarla del video está excelente, pero aquellos que quieran la plantilla la van a encontrar en mi página de Patreon a partir de la siguiente semana. La van a poder descargar con una pequeña donación, ¿vale? Además de que no te quita nada, suscribirte a este canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos video. Muy bien amigos, entonces esta espada va a medir exactamente un metro con 10 centímetros, ¿vale? Me ha costado un poco de trabajo hacer esta espada, ya que es una de las más laboriosas, entre comillas, pero al final me parece que es un buen resultado y aquí la pueden ver, me costó mucho trabajo hacer los pétalos, los picos, pero bueno, pues al final tuvimos un excelente resultado, aquí la pueden ver. Nada más que la rosa la vamos a hacer, no la vamos a hacer en madera, ya les diré más adelante en qué material la vamos a hacer. De hecho amigos, para no cortar esta plantilla, porque la voy a tener guardada, como les dije, la escaneé para la página de Patreon y ya la imprimí, ¿vale? Vamos a utilizar las impresiones, las vamos a recortar y vamos a estar ahí cortándole varios pedazos, entonces para no echar a perder la original, les saqué copias, bueno, imprimé las que ya escaneamos para la página de Patreon, como les digo, y así tal cual las van a poder imprimir ustedes, nada más que quede, a ver si subo un video, ya cuando quede la página de Patreon y van a poder descargar todas, todas las, o al menos las que se pueda, todas las plantillas. Muy bien, Bladers, aquí como pueden ver, ya ven que se había dicho que la íbamos a cortar, les saqué otra copia en doble carta, y pues creo que nos va a ser muy útil. Aquí como pueden ver, cortamos nada más este contorno, aquí en la plantilla ya lo dejé marcado, para que si ustedes llegan a descargarla, puedan hacerlo de esta forma. Recuerden que es una espada larga, no una espada bastarda, las bastardas siempre van a dos manos, y las largas van a una sola mano, tiene un mango largo, porque se puede llegar a sujetar con mano en medio, pero es de una mano. Vamos a hacerla en MDF de 9 milímetros, vamos a hacer la hoja delgada para que quede muy bien, y de ese aspecto de que como que es medio frágil, pero en realidad es súper súper poderosa. Ok, Bladers, ya tenemos la silueta de la espada, ya nada más hay que pasar a cortarla. Lo vamos a hacer con ayuda de nuestra sierra caladora. Aquí como pueden ver, ya me emocioné, y ya le saqué el filo a los extremos de la guarda, y también vamos a sacar el filo a toda la hoja. Vamos a hacerlo antes de empezar con otros procesos. Listo, Bladers, aquí como pueden ver, ya le saqué el filo a toda la hoja, desde la punta hasta la guarda, ¿vale? Para seguir con nuestra espada, vamos a marcar el mango, lo vamos a hacer en MDF de 6 milímetros. Esto para darle más volumen y que le demos también un mejor redondeado, y tengo una mejor sujeción, esta parte de aquí, que es este de la guarda, vamos a hacerla también dos veces, pero esta la vamos a hacer en MDF de 3 milímetros. Bueno, pues vamos a proceder a pegar los mangos de la espada. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que me apoyes, y de esa forma yo pueda seguir subiendo este tipo de contenido. Aquí tenemos un pequeño detalle, amigos, y es que necesitamos que el mango, o al menos los mangos, los extremos de los mangos, embolen muy bien aquí, en lo que es la guarda. Muy bien, Bladers, ya tenemos aquí todo pegado, el detalle de la guarda y los mangos. Como ven, ya va agarrando más formas, ya tiene también su filo de aquí de la punta, y pues a mi parecer se ve muy bien, espero que a ustedes les guste también. Entonces hay que empezar a redondear el mango, aquí de esta parte ya, como pueden ver, ya había empezado yo a redondearlo, que lo vamos a hacer con un limón, y vamos a hacer los detalles también, los vamos a hacer con el Dremel, en esta parte de aquí, algunos detallitos de los cristales o hojas o pétalos, vamos a empezarlos a hacer con una cabeza especial del Dremel. Aquí como pueden ver, ya le marqué con lápiz los detalles que va a llevar, son muy poquitos, pero van a ver que al final se va a ver muy muy bien, y acá ya se los marqué con el Mototool, el Dremel es el Mototool, nada más que se me vaya, a veces le digo Dremel. Y después de que le hayamos pasado el Mototool, y hayamos hecho estas anjitas, estas grecas, vamos a pasarle la lija por todas las partes y con mucho cuidado para que le quitemos las imperfecciones que tenga. Entonces vamos a proceder a hacer el otro lado, y ya terminándolo, vamos a empezar con el pintado. Obviamente aún le falta limar algunos detalles, pero vamos a utilizar esta pintura, que es azul seguridad claro, es el más cercano al hielo que encontré, y esta la podemos conseguir en cómics. Obviamente si ustedes quieren hacer esta espada y no les gusta este color azul, pueden escoger otro, la verdad es que a mí me gustó, pero ya aplicándolo vamos a ver qué tal. Y también me había preguntado que qué lija utilizo para quitar las últimas imperfecciones, y uso esta, es la C99 del número 150, esta es la que utilizo para quitar las imperfecciones, la verdad las quita muy rápido, y le queda lisito, pero si le quieren dar con una lija más liviana, pues también. Listo amigos, ya la tengo lista para pintar, recuerden que antes de comenzar con el pintado, hay que echarle una capa de resistol, pegamento, esto como para darle una barrizadita, y que agarre mucho mejor la pintura. Bladers aparte de que le di su respectiva pasada de resistol, también le di una ligera capa, o más bien una capa del color blanco, y pues ya encima de todo esto, del resistol y del color blanco, le vamos a empezar a dar con un azul seguridad claro. Como ven se ve muy bien, pero pues si me hubiera gustado un poquito más azulado, pero pues recordemos que está hecha de hielo, entonces pues le va muy bien el color. Muy bien Bladers, y así queda el resultado final de la pintura. Quedó muy muy bien, me gustó como quedó, pero sigo insistiendo en que me gustaría un poquito más azulado, así como el color que vamos a usar, el combi que vamos a utilizar, vamos a pasar a la parte de manualidades, vamos a hacer este molde, les voy a dejar una captura de pantalla, para que nada más le hagan la captura, y la empregan, vamos a hacer este molde, también ahí pueden verlo en la cuadrícula, lo vamos a utilizar para la rosa, este es el molde para los pétalos, hay que hacerlo cinco veces, de cinco a seis veces, dependiendo de que tan frondosa quiera su rosa, esto si es un poquito complicado, y lleva mucho las manualidades de la mano, hay que hacer el doblez de los pétalos, este doblez que tiene, y yo lo hice con un encendedor, hay que calentar el foamy, o goma eva, y irle haciendo los dobleces, lo pueden hacer con la mano, con la plancha, con una plancha para el cabello, etcétera, y este es el resultado final amigos, nada más hay que irlos uniendo uno por uno, y de esta forma nos va a quedar, si quieren ver un tutorial más detallado, sobre esta rosa, les voy a dejar un link en la descripción, de donde yo lo vi, y pues nada amigos, queda muy muy bien, la vamos a pegar de esta forma, y vamos a pasar con el siguiente paso, listo bladers, sobre el mismo foamy, que ya vieron ahí, va a ser unos circulitos, para los pétalos de la rosa, vamos a hacer este, que es como un tallo de espinas, vamos a hacerlo así muy largo, yo creo que vamos a hacer dos, porque acá ya tengo uno recortado, y como ven, no se ve ni la pluma ni nada, porque lo vamos a utilizar, al revés, nada más vamos a proceder a pegarlos, y ya, y así es como queda el resultado final, bladers, la verdad es que queda muy pero muy padre, le di una pasadita de pintura, de la que utilizamos, sobre el MDF, al foamy, ya ven que era de un azul, un poquito más claro, solo le di una pasadita, va ahí para que dé, un doble tono en la rosa, lo único que no me gustó, es aquí el amontonadero, y pues el silicón, que le echamos ahí en esa parte, pero de ahí en fuera, para exhibición, y para tenerla ahí, adornando nuestra alcoba, pues está muy pero muy padre, como les decía, voy a hacer una versión, un poquito más simple, más sencilla, la vamos a hacer de cartón, pero vamos a hacer la versión roja, la que tiene el quirito ahí, con los hacks, pero pues esta quedó muy bien amigos, déjenme en los comentarios, si les gustó, si no les gustó, que le podemos mejorar, espero que les haya encantado amigos, y nos vemos en la siguiente, bye bye.